Sí, me dicen ustedes cuándo inicie. Claro. ¿Qué tal ha estado la semana? ¿Perdón? ¿Qué tal ha estado la semana de trabajo? Bueno, la organización de la semana de la traducción ha estado muy pesada, pero también muy estimulante. Muy enriquecedor, ¿verdad? Muy enriquecedor, sí. Sí, estuve en algunas porque como yo estoy en clases en la mañana y luego estoy en el departamento de traducción, entonces me cuesta un poquito de trabajo conectarme, pero sí estuve en algunas y las estuve viendo en repeticiones. Después también estuve viendo los videos y ahí los hemos estado compartiendo las maestras de la facultad y yo para que... De hecho, ahorita mis alumnos, pues algunos de ellos iban a estar por aquí también para que conozcan el colegio y... Genial. Y las ponencias estuvieron el día de hoy y mañana también ya les pasé la agenda y ojalá que estén los demás días también. De hecho, déjeme rápidamente compartir. ¿Sí? Ya estamos también live en Facebook, ya me dejó, al fin. Ah, qué bueno. Mire, doctor, habíamos tenido problemas con Facebook Live, pero usted va a ser la ganona y la vamos a transmitir en vivo por nuestras redes sociales. Ah, pues, muy bien. Batallamos un poco y para que entren más de sus estudiantes, déjenme compartir el enlace de la sesión directamente en Facebook para que incluso si no se hayan, si no se han registrado puedan... Sí, de hecho, comentaron en la mañana que tuvimos clase que si no podían entrar a la sala, pues que lo podían ver por Facebook, ¿verdad? Sí, vamos a transmitir en Facebook, ya estamos transmitiendo. Yo mañana subo los videos, de todas maneras, de todo lo de hoy. Lo voy a subir a Facebook también. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Está compartido el enlace en la página de Translation Week. Y, muy bien, comencemos. Bienvenidos todos y todas a este último, a esta última ponencia del día de hoy, del tercer día de la Semana de la Traducción. Felicidades a todos por el Día Internacional de la Traducción, una vez más. Felicidades, doctora, por su día. Gracias. Y felicidades a todos y a todas. Estamos muy emocionados por esta ponencia porque nuestra audiencia perita y perito, de peritos, la van a agradecer mucho y se van a sentir muy aludidos por el tema de hoy porque es de traducción jurídica. Y déjenme decirles, yo coincidí con la doctora, ahora doctora María Eugenia, en un panel dentro del tercer congreso internacional de humanidades o las humanidades en la sociedad 5.0, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Hace dos o tres semanas, cuando aún era maestra y en cuestión de dos o tres semanas, ya es doctora. La felicitamos mucho por su doctorado. Muchas gracias. De hecho, el viernes tuvimos la presentación y el lunes yo presenté mi defensa de texto. Pues me fue excelente. Muchas gracias. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Cuando vi su conferencia en el Congreso de Nuevo León, no pude dejarla, pasar la oportunidad de invitarla a nuestra serie de conferencias. Gracias. Porque me pareció tan importante su punto de vista como docente. Me alegró mucho ver que también se está preparando a los estudiantes en Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues quería que compartiera con más personas su investigación y su experiencia como docente. Déjeme, antes de dar la palabra, leer su resumen biográfico. La doctora María Eugenia Martínez Flores es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Y miembro del Cuerpo Académico Lenguajes, Discursos y Semióticas. Estudios de la Cultura en la Región de la UANL. Realiza investigación en las áreas de traducción legal y de traducción técnica. Ha publicado resultados de investigación sobre la traducción inversa especializada en diversas publicaciones de índole nacional e internacional. Es coordinadora del Departamento de Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y perito traductor por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León desde el año 2003 a la fecha. Una vez más, felicidades por el día de hoy. Felicidades por su doctorado. Y tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Este maestro Antonio. Bueno, yo tengo, como dice el maestro Antonio, ya 25 años trabajando como docente de la traducción. Pero de perito, pues, a partir del 2003 tengo ya 17 años y ese es mi campo de investigación porque, pues, en la zona norte, aquí en Nuevo León, hay mucha traducción en ese ámbito. Por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, se traducen muchos documentos de tipo legal, muchos documentos de migrantes, de sentencias de divorcio, de adopción, de testamentos y también documentos empresariales, ¿no? Que tienen, que algunas veces son de carácter legal. Entonces, bueno, en mi experiencia que tengo yo como traductora de perito, perito traductora en mi escuela y como perito para el tribunal, creo que, bueno, he ido comprendiendo los, y estudiando además, lo que es solo el registro jurídico y la tipología, esta tipología que es mi especialidad, porque les digo es, gran parte de lo que se traduce en mi departamento es de carácter legal. Bueno, también traducimos mucho de carácter académico por los intercambios que se hacen ahora, de carácter universitario, ¿verdad? Tanto para las universidades públicas como para las privadas también hacemos ese tipo de traducción. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para, no sé si ya ahí se ve a mí, mi pantalla. La vemos. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, lo que voy a hablar yo es, pues, la problemática de la simetría de los conceptos de carácter jurídico y su traducción, porque principalmente creo yo que uno de los problemas en cuanto a la traducción jurídica es las figuras legales. En el caso nosotros, que hacemos también traducción inversa, hacemos de ambas traducciones, ¿verdad? Jurídica inversa y, digo, inversa y directa, porque se hace traducción hacia el país y del país hacia el extranjero. Entonces, una de las problemáticas es en cuanto a los términos de cómo se traduce, sobre todo, las cuestiones, digamos, propias de los derechos de cada país. Que en este caso, pues, yo me concentré en mi tesis sobre la traducción de los documentos, déjenme ver, de aquí, de los documentos, digamos, legales, ¿no? Entonces, bueno, pues, en la traducción jurídica, pues, se observa la necesidad de conocer y entender el significado de los términos de este campo y, pues, de encontrar equivalentes funcionales, porque muchas veces no encontraremos equivalentes, como lo digo, pues, los sistemas legales son distintos, entonces tenemos figuras constitucionales distintas, ¿no? Y, entonces, pues, ahí nace la dificultad de cómo resolver términos que no existen en la lengua, que existen en la lengua origen, pero no en la lengua de llegada y que tenemos que resolverlos al momento de traducir. Bueno, entonces, esto, pues, se ve obstaculizado también por el carácter particular del sistema del derecho que impone cada lengua y, sobre todo, el derecho que impone su carácter sobre la lengua, ¿no? Entonces, esto tiene un importante impacto en el campo de la traducción jurídica por las asimetrías terminológicas derivadas precisamente de las normativas de cada país, ¿no? Que en este caso nosotros principalmente hacemos traducción hacia el inglés, al inglés estadounidense principalmente, o al canadiense, que es a lo que más se traduce, y, bueno, entonces, hay muchas consideraciones, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones en cuanto a la terminología. Y, bueno, entonces, como he estudiado yo mucho lo que es los libros de la doctora Anabel Borja y de Alcaraz Baró, y por ahí algunos dan una definición de que el derecho se caracteriza como intraducible, por ser un lenguaje apegado al país al que se circunscribe. Antes también se decía, por ejemplo, que la literatura era intraducible en las teorías de la traducción, pues también ahora el derecho se considera como un área intraducible, y ahorita vamos a ver por qué. Y, bueno, esto también es por qué tiene un lenguaje enraizado a la cultura de una cierta región y que proviene de una traducción de la cual recibe influencia, que ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son las influencias y por qué hay diferencias también, no solamente terminológicas, sino también estructurales, ¿no? Y, bueno, derivado de esto, el lenguaje legal, pues, se caracteriza por presentar numerosos anisomorfismos, cuya traducción plantea cierto grado de dificultad y exige la aplicación de distintos tipos de estrategias y técnicas para resolver ambigüedades y confusiones que imponen estos anisomorfismos. Entonces, bueno, ¿pero qué es un anisomorfismo? El término anisomorfismo, pues, está vinculado a un concepto muy usado en el campo de la traducción y la traductología, a lo que se le conoce como la intraducibilidad. Y, bueno, esa intraducibilidad, como lo decía anteriormente, se debe a que, pues, cada país tiene sus propias figuras constitucionales, sus propias figuras legales, que incluso nosotros, siendo hispanos, pues, tenemos constituciones propias y, por lo tanto, tenemos figuras legales propias cada país, ¿no? Aún y que seamos hispanos, España tiene sus propios, digamos, códigos, México tiene sus propios códigos, Argentina tiene los suyos. Entonces, incluso dentro del mismo idioma, pues, existe este anisomorfismo, ¿no? Y, bueno, entonces, Alcaraz Barol lo define como la asimetría, es decir, la presencia de un concepto en la lengua origen contra la ausencia de ese concepto en la lengua término. Es decir, tenemos ese término en la lengua origen, pero no existe en la lengua de llegada. Entonces, ¿cómo yo como traductor, cómo voy a resolver esa asimetría o ese anisomorfismo de los conceptos, en este caso jurídico, ¿no? Y, bueno, los estudios teóricos de la traducción, pues, han puesto de relieve que la transferencia lingüística desde la lengua de partida a la lengua de llegada está siempre condicionada por una serie de asimetrías o anisomorfismos. Es decir, todos los textos, no solamente se presenta esta asimetría en el discurso jurídico, sino en todos los discursos que son de especialidad o incluso en la literatura, ¿no? Porque las cuestiones culturales o cómo conceptualizamos la realidad, pues, en todas las lenguas son distintas y en todas las culturas son distintas. Entonces, siempre va a haber esa dificultad de la existencia de un término en la lengua origen, pero que no exista en la lengua de llegada. Sin embargo, yo como traductor tengo que resolverlo de una u otra forma, ¿no? Y hay unas muy adecuadas, otras son muy, digamos, que a veces ya es el último recurso que existe, pero se tiene que resolver. El traductor no se puede dar el lujo de decir, pues, no existe, lo dejo como está. En la lengua origen siempre tengo que resolver este tipo de, digamos, palabras o conceptos que sí tenemos en la lengua origen, pero no en la lengua de llegada. Este es uno, yo creo que uno de los retos más importantes del traductor. Solo que, bueno, pues, yo me he concentrado en estudiar el discurso jurídico, ¿no? Y, bueno, se considera que el léxico jurídico, en el léxico jurídico, perdón, el anisomorfismo es de una alta complejidad. Sí, dentro de los, de, ¿por qué? Dice Alcaraz Baró que hay textos que son, que presentan mayor dificultad en la traducción en cuanto a que existen esos términos asimétricos, ¿no? Digamos, no ocurre lo mismo con el texto científico o el texto médico, por ejemplo, que hay una gran cantidad de términos que son muy parecidos o que son muy compartidos porque la ciencia, digamos, que trata de ser lo más posible simétricos para que la ciencia avance con rapidez, ¿no? Entonces, para que una comunidad científica se ponga de acuerdo, pues tienen que manejar términos, digamos, no tan complicados ni tan complejos, sí, dentro del campo científico. Entonces, por ejemplo, el texto médico o el científico tiene menos anisomorfismos que, digamos, el texto jurídico o el texto de filosofía o textos que tienen una densidad o una complejidad más difícil y arraigada, pues en este caso, a las normas y al derecho de cada país y a las tradiciones de cada país en cuanto al derecho, ¿no? Y bueno, el derecho inglés y estadounidense, por ejemplo, es fundamentalmente de tipo jurisprudencial, es decir, que se apega a las decisiones previas de los jueces. Entonces, esto también se refleja mucho en las, digamos, en cómo están constituidas las sentencias o los decretos de divorcio o cualquier tipo donde se dicta una sentencia, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues podría ser tema de otra conferencia porque sí hay este reflejo de ese sistema jurisprudencial en cómo se estructuran las sentencias en Estados Unidos. Y bueno, esto es que se apega a las decisiones previas de los jueces y es muy distinto al continental, que es básicamente articulado y es al que pertenece el derecho mexicano, ¿no? Que el derecho mexicano se apega más a las normas, a las reglas, a las leyes establecidas, no a las decisiones de los jueces, como es en el caso del derecho estadounidense. Y bueno, por aquí hay algunas diferencias que decíamos, por ejemplo, el derecho norteamericano pertenece al common law o a lo que también se le conoce como derecho jurisprudencial o case law. Y fíjense que una de las principales diferencias aquí también es muy marcada porque el derecho norteamericano es principalmente, es un sistema oral mientras que el sistema mexicano es un sistema escrito. También esa es una de las diferencias. Por eso, bueno, es importante conocerlo porque la historia y el desarrollo de cada derecho también implican cierto reflejo de cómo se redacta una sentencia y del tipo de vocabulario que se usa en cada uno de los derechos, ¿no? Que en este caso, si es oral, pues sí es un sistema, digamos, con tecnicismos también muy típicos porque tienen, por ejemplo, usan preposiciones sufijadas, usan cierto tipo de adverbios, utilizan cierto tipo de conectores, utilizan cierto tipo de verbos también que son muy característicos de este discurso. Y en el mexicano, pues hay una variedad más distinta porque es eminentemente un texto escrito, no es oral, los juicios no son orales como en Estados Unidos. Y entonces, bueno, ahí también se encuentran una de las principales diferencias, ¿no? Y que el derecho mexicano, que proviene del derecho continental y más atrás de lo que se dice como el derecho romano, que todos los derechos hispanos, pues provienen de esa raíz del derecho romano, pero como decíamos también, cada uno tiene sus propias reglas, sus propias normas, sus propios códigos. Entonces, también hay diferencia dentro de cada uno de los derechos, ¿no? Y bueno, ahí, para mí los anisomorfismos, aquí presento los tipos de anisomorfismos que, digamos, clasifica Enrique Alcarazbaró, creo que los complicados son el lingüístico, el pragmático y el cultural, ¿verdad? Entonces, el interpretativo sí es, a veces, es un anisomorfismo, pero que tiene que ver más con el proceso facultativo del traductor, de cómo decide traducir por el estilo que decide tomar cada traductor. Entonces, ahí hay a veces algunas diferencias en cómo conceptualizamos dependiendo de las decisiones que toma cada traductor, ¿no? Pero el anisomorfismo, por ejemplo, lingüístico, ese se debe principalmente a la arbitrariedad de las sociedades para clasificar la realidad de maneras, de distintas maneras, ¿no? Y se da tanto a nivel léxico que, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de anisomorfismos y el fonético, pues bueno, tiene que ver que tenemos sonidos distintos que existen en nuestra lengua de origen, pero no en la lengua de llegada. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos mucho problema cuando nos llegan documentos que los apellidos del niño registrado es con ñ, o sea, por ejemplo, Peña o Núñez. En inglés no existe la letra ñ, no existe ese sonido, no existe incluso este carácter en su teclado, es como un símbolo, ¿no? Entonces, pues le ponen a los apellidos son Pena y Núñez. Entonces, ahí pues ya hay un problema también, incluso en cuestiones tan simples como ese tipo, y que a veces es un problema porque los papás tienen un registro en México con su apellido, con la ñ, y sus hijos son registrados en Estados Unidos con la ñ, por ejemplo. Y bueno, a veces pues se tiene que hacer ahí pues algunas cuestiones de decidir si se le agrega la ñ o si se le deja como está en el original, entonces sí es un problema también. Y bueno, los anisomorfismos morfológicos y sintácticos, pues bueno, esos también, pues que estructuran de manera distinta, la sintaxis y el orden también es distinto, pero también tienen cierta similitud entre el inglés y el español. Y bueno, no es tanto el tema aquí, pero vamos a ver algunas cuestiones pequeñas de este anisomorfismo, ¿no? Y en cuanto a lo cultural, pues bueno, los hábitos lingüísticos pues son distintos y la estilística de las lenguas involucradas, por ejemplo, el cultural y el pragmático para mí, incluso en mi investigación, pues ahí yo analicé, por ejemplo, las cuestiones de cortesía en el discurso jurídico y cómo representa la cortesía cada una de las culturas, ¿no? Entonces el español es todavía más, digamos, más cortés que el inglés y entonces ahí a veces se tendrían que hacer, en la traducción se hacen algunas adecuaciones estilísticas por cuestiones del genio de la lengua, ¿no? De cada una de las lenguas que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tipos de anisomorfismos y bueno, yo agrupé problemas de la traducción jurídica en cuanto a los anisomorfismos en algunos aspectos solamente porque puede haber otros. Aquí yo, por ejemplo, en cuanto a los tecnolectos, existen palabras, por ejemplo, exhorto, arbitrio del juez, las tablas judiciales, bueno, las tablas a veces nada más dice, en los textos dice, aparece en estos, esta sentencia aparece en las tablas publicadas en el junio del 2020 y solamente dice tablas, pero yo pues no puedo traducir tablas así porque tiene aquí un significado específico en este tipo de texto, ¿no? Entonces las formas verbales también, hacer constar, hago constar, doy fe, que todas las, todas las, en las actas de nacimiento, este, por ejemplo, se dice doy fe al final de un, de un, de un registro, de una sentencia, ¿no? Celebrar matrimonio, celebrar también ahí tiene otro, otro, o sea, una forma específica para traducirse esta forma verbal, ¿no? Y bueno, en cuanto a las distancias jurídicas pasa también algo, algo interesante. Nosotros tenemos juzgados, cortes, tribunales, salas y en inglés, pues, hay una correspondencia equivalente, pero no es, digamos, no es totalmente un término por uno, sino que ahí hay cierto tipo de equivalencia, digamos, funcional, que ahorita la vamos a analizar con más calma, ¿no? Y bueno, otras figuras y conceptos legales, por ejemplo, el término de autos, que, bueno, cómo se traduce, los considerandos y los resultandos, los vistos, la toca, que parece también así, este, esos ya son figuras y conceptos muy, muy propios del discurso legal y que solamente los vamos a ver ahí, ¿no? Este, no vamos a, no lo vamos a ver en otro tipo de discurso, entonces esos en inglés también se les llaman legalismos, legalismos, son los legalismos, digamos, o las figuras o conceptos legales. Entonces, miren, por ejemplo, estos tecnolectos que había presentado yo anteriormente, el exhorto también incluso en español se llama también así, carta rogatoria. Entonces, pero cuando tú lo ves como exhorto, pues bueno, es, el exhorto es una carta rogatoria y se traduce así, letter rogatory. El árbitro del juez se traduce como power or decision of the judge. Y las tablas, pues son las judicial bulletin boards, porque son las tablas que aparecen en el boletín judicial. Entonces, fíjense, lo entendemos la traducción, ¿no? Pero aquí lo que, lo que cabe destacar es que muchas veces se hace una expansión del concepto y no solamente la expansión del concepto, sino que es como una explicación breve, digamos, de lo que es el concepto. Porque, digamos, no existe el término arbitro por arbitro en inglés, sino que si se fijan, es la explicación de lo que es el arbitro. Es el power of the judge o la decision of the judge. Sí, entonces, digamos que es como una explicación. Y, bueno, otra cuestión es que, como lo manejan Binaí y Darblened en la teoría de los procedimientos de la traducción, es que, digamos, que es como una modulación considerado como alótropo. Es decir, un término muy técnico por un término no tan técnico. Esa es una, es una de las formas también para traducir. Entonces, ¿cómo se resuelve también este tipo de palabras o términos que son, digamos, que las tiene el español, pero en inglés no existen? Entonces, a veces, entonces, es una de las, una de las formas de solucionar es explicarlo con una forma simple, pero, además, es un término no tan, digamos, tan técnico. Es un término menos técnico. Eso es lo que se le, lo que le llama Binaí y Darblened como una modulación por alótropo. Y, bueno, lo que les contaba de las instancias jurídicas, si ustedes ven por aquí, marqué con, con azul o con negritas o con resaltado lo que es juzgado, juzgado de lo familiar, por ejemplo, se traduce como Family Court, juzgado de lo civil, civil court, notificación de salas, court's decision, juzgado como court room o solamente court, puede ser también, tribunal superior de justicia, superior court of justice, tribunal de apelación, appellate court. Entonces, si se fijan, porque es una, es un anisomorfismo, o sea, sí tiene una traducción, pero es un anisomorfismo porque no tiene un término propio, es decir, en inglés no hay juzgado, no hay salas, no hay tribunales, sino que solamente existe el concepto de court y por lo tanto, pues ahí, digamos, es una, sí es un anisomorfismo, pero existe para esto una equivalencia funcional, es decir, un término que funciona en la lengua de llegada para traducir ese término que no existe en la lengua de llegada, pero que tengo uno que puede funcionar para suplir este término que no lo tengo en el original, ¿no? Y entonces, y también ocurre de manera, este, cuando se hace del inglés al español ocurre también lo mismo con algunos términos que nosotros tenemos un término muy general para llamar todo de la misma, por ejemplo, este, director, nosotros, pues es director de primaria, de universidad, de empresa, tenemos solamente el término de director, pero en inglés, pues es principal, dean, CEO, este, conductor para un director de orquesta, entonces, si tienen ellos, por ejemplo, ahí podría ser más o menos algo parecido a lo que ocurre con el término CURT. Entonces, bueno, en el caso anterior, pues lo que les decía, el anisomorfismo se da por el hecho de que no existen equivalentes para las instancias mexicanas, pero existe el término que adopta la equivalencia funcional, que es el término CURT, para traducir los conceptos que vimos anteriormente, que son juzgados, tribunales, salas, ministerios, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, cuando en inglés aparece el término CURT, porque siempre va a ser CURT, Family CURT, por ejemplo, podríamos traducirlo, sí, como juzgado o dejarlo como corte de lo familiar, porque en el inglés solamente existe ese concepto, ¿no? Entonces, otros conceptos y figuras legales, fíjense que con la figura del amparo, por ejemplo, el juicio de amparo o la ley de amparo, pues ahí existe lo que dice Sacerbic, que no existe, por ejemplo, en este caso, no existe un término, entonces digamos que es también algo como se le conoce como exoticismo, es decir, dejar el término original, a lo mejor se puede hacer una explicación de lo que es el amparo, ¿verdad? que pues es una figura constitucional que creo que solamente la tiene México y que no existe en otros campos o en otras digamos en otras leyes, ¿no? Es solamente característico o propio del discurso o de las leyes mexicanas, ¿no? El amparo. Entonces, se puede traducir como amparo y pues hacer una explicación de lo que es el amparo si es muy necesario que se explique también sería una explicación pero hacer una explicación breve tampoco tan amplia de lo que es el amparo. A veces lo ponen como shelter, protección, pero no es en sí una protección sino que es una figura legal que no te permite ser detenido, ¿no? Entonces, sí, es una explicación un poco a veces extensa que se tiene que hacer para explicar lo que es esa figura, ¿no? Y bueno, hay otros que también son muy propios términos muy propios de las sentencias mexicanas, los resultandos y los considerandos también es una explicación del concepto, por ejemplo, resultandos son los hallazgos de los hechos, ¿no? O la explicación de los hechos se traduce como findings of fact, que es una explicación digamos simple del concepto, pero bueno, esta observación nos ayuda a que cuando tengamos un término o que aparezca un término así, nosotros podamos resolverlo de esta forma, ¿no? Haciendo explicaciones del término, pero tampoco explicaciones enormes o muy extensas, ¿no? Porque también no debemos de poner tanta, digamos, no la definición, sino que es un término simple, ¿no? Un término, ahí nada más estamos utilizando dos, pero sí es una expansión del concepto, ¿no? Y considerando son las conclusions of law, que es ya la decisión que se toma en una sentencia, con la que sigue de magistrado, fíjense que, bueno, lo explico más adelante, pero casi, casi en todas las traducciones yo la veo solamente como judge, pero una vez que vi yo el documental de presunto culpable, que yo creo que algunos de ustedes ya lo vieron, los abogados que estaban haciendo, que estaban llevando el juicio, pues ellos estaban estudiando su doctorado en el extranjero y manejaban muy bien porque la traducción la hizo un equipo de abogados y entre ellos estaban los abogados que estaban defendiendo al presunto culpable, ¿no? en el documental y bueno, ellos lo tradujeron en una parte de senior judge, como senior judge y me pareció un término completo porque es un juez en México el magistrado tiene un peso muy importante en, o sea, no es un juez común, sino que es un juez de un rango muy alto que toma decisiones muy importantes y entonces, pues, me pareció muy adecuado que ellos hayan puesto senior, el senior porque es como que está en el top de los jueces, como en lo más alto en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia y me pareció excelente esa traducción entonces, porque, y aquí también hay que tener, debemos de tener cuidado porque sí existe en inglés el concepto de magistrate pero no equivalen en significado, magistrate es, digamos, como un abogado de oficio aquí, que es, digamos, los abogados que están en las cárceles apoyando a los reos o a los que están detenidos ahí y que se les otorga por parte de gobierno un abogado y ese es un magistrate es el equivalente entonces la palabra sí se parece pero en significado no es lo mismo entonces hay que tener cuidado muchas veces con los falsos cognados también porque podríamos traducir un concepto equivocado, ¿no? lo podríamos traducir de manera equivocada y bueno, este, el juicio de peritos por ejemplo es el, se dice como expert testimony ¿no? entonces es el, pero aquí por ejemplo perito pues como no, no existe tampoco un equivalente pues es el expert translator ¿no? es el traductor experto es también una explicación de lo que es un perito porque no existe un término idéntico o que diga lo mismo o que sea lo mismo en inglés porque perito es también una figura o un concepto legal mexicano ¿no? entonces ahí también es una una explicación el expert translator ¿no? es un traductor experto ¿no? y bueno en el caso pues como les decía yo el amparo pues carece de un equivalente exacto en las leyes de Estados Unidos a esto le llamas la ser equivalencia nula ¿verdad? la equivalencia nula se da por ejemplo en este caso del amparo pero podríamos citar otros anisomortismos como en el caso de por ejemplo de la de la geisha de la geisha por ejemplo japonesa que no tiene un término que pudiéramos decir equivale a este concepto otro en español entonces ahí se deja esa palabra extranjera que le da ese también toque exótico ¿no? en este caso a la literatura y bueno también se les conoce como exoticismo ¿no? es decir que se deja el término extranjero porque es es algo que no no se podría explicar ni con ni con ni con ni con una palabra ni haciendo una explicación muy extensa ¿no? sería muy muy entonces se prefiere dejar digamos también exoticismo pero también a veces préstamos o se le podría también considerar como un préstamo ¿no? si se utiliza también ya como uso en la lengua entonces bueno en el caso de los resultados y considerando se hace una expansión de los términos y pues explica claramente en qué consiste cada uno de ellos en español pues incluso en español fíjense que resultando si considerando es hasta complicado entenderlos en el mismo español entonces yo me yo cuando ahora hice mi investigación pues hice una digamos una pequeña crítica de lo que es este tipo de vocabulario porque incluso hay a nivel mundial un movimiento para la modernización del discurso jurídico y que se utilice en términos que sean accesibles para quienes no sabemos de leyes o quienes no somos abogados pero que tenemos derecho a saber y conocer cómo se nos está juzgando o cómo se está llevando a cabo un juicio si estamos en un proceso jurídico ¿no? entonces hay ahí un movimiento internacional que pues empuja ya al discurso jurídico a que se modernice y si hemos visto si hemos visto algunas modernizaciones lo comentaba ayer con mis compañeros en el departamento que antes por ejemplo los amendments del inglés se traducían como enmiendas y se conocía en México también como enmiendas y ahora se le llama modificación pues decir una modificación a la ley por ejemplo ya no se dice una enmienda a la ley sino una modificación y pues es más claro entender modificación que enmienda ¿no? es un digamos un término más accesible para el ciudadano común ¿no? y bueno en el caso de magistrado pues ya les había explicado que existe magistrate pero no equivale en significado a magistrado entonces en Estados Unidos pues ellos llevan juicios menores o son abogados de oficio y mientras en México magistrado pues es un juez de carácter digamos muy elevado ¿no? y entonces en la traducción de presunto culpable les digo yo tengo el diccionario por ejemplo de Javier Becerra de terminología jurídica mexicana y él lo maneja como judge nada más no lo incluyó él como senior judge pero a mí me gusta usar como senior judge me gusta me gusta el término creo que es muy adecuado y bueno el caso de Perito también les decía que es un official expert translator incluso bueno se le puede agregar official ¿verdad? pero yo creo que yo lo he visto más así como expert translator que es el el Perito ¿no? y bueno ¿qué técnicas hay de las que que vimos ahorita en las traducciones para la traducción de los anisomorfismos? pues existen algunas que ya les había comentado por ejemplo de Vinay Darbenet que aunque sus propuestas son ya bastante viejas pues siguen siendo vigentes y bueno por ejemplo en este en este tipo de discurso se da la adopción de una palabra de la lengua origen por falta de concepto en la cultura meta o bien por mantener el carácter exótico como en el caso de los latinismos por ejemplo yo he visto que se utiliza por ejemplo en inglés mucho la res judicata o la cosa juzgada es decir cuando una sentencia ya llegó a término ya se juzgó ya se dictó sentencia entonces bueno el inglés tiende todavía un poquito más a usar los latinismos porque incluso han tomado palabras que originalmente son de latín pero luego las adaptaron a su a su fonética y a su a su estructura ¿no? y por ejemplo el alibi que es la coartada pues proviene de latín pero ya es una palabra que existe en el inglés que la que la tomó prestada y la adoptó como propia el inglés ¿no? ahí por ejemplo es un préstamo y utilizan muchos muchos préstamos el el mesrea el habeas corpus los utilizan mucho mucho más todavía que en las sentencias mexicanas en las sentencias mexicanas por ejemplo en mi en mi investigación yo me encontré como cuatro latinismos no son tantos como aparecen a veces en el en el inglés pero por lo general en las sentencias aparecen tres cuatro latinismo ¿no? entonces también este hay préstamos pero el español el español si tiene sus propios términos por lo general de los latinismos a veces los usan solamente por digamos por gusto o por esa este que les decía yo esa opción facultativa que tienen de redactar de cierta forma o el gusto de redactar de cierta forma pero en inglés sí los utilizan porque no tienen términos propios a veces del concepto entonces utilizan los latinismos y en ese caso sí son préstamos porque sí los adaptan como el alivai por ejemplo sí es tomado del latín y ya se hizo propio del inglés y bueno los calcos es la adopción del contenido semántico de una palabra o expresión extranjera por términos de la lengua de recepción por ejemplo esta es del francés entonces se hace la traducción pero bueno yo también lo he visto incluso el post-mayoch lo he visto como así lo dejan lo he visto en algunas sentencias que lo dejan en francés y este aunque la sentencia está en español pero bueno ahí también de repente hay ciertos calcos o ciertos en este caso el calco es la traducción ¿verdad? la traducción del concepto y en algunos casos pues los abogados utilizan esos términos los dejan en su forma original y bueno la traducción por palabra por palabra pues es muy común por ejemplo en las instancias gubernamentales la Secretaría de Relaciones Exteriores por ejemplo se traduce por Ministry of Foreign Affairs o por Department of Foreign Affairs o la Secretaría de Educación Pública por Public Education Department o Department of Public Education aquí lo único que sí como comportamiento de esta traducción por ejemplo las secretarías se traducen por Department porque en Estados Unidos son Department Department of Interior por ejemplo la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ejemplo Department of Treasury y así pero por ejemplo en el diccionario de Javier Becerra también él utiliza más el Department para traducir las secretarías que ese sería es decir también ahí hay como el anisomorfismo también es funcional digamos porque no tiene el concepto de secretaría pero tiene el concepto de Department que es pues digamos el equivalente funcional en la lengua de Liga y bueno otras de las técnicas de la traducción para el anisomorfismo por ejemplo Rosalind Greenstein propone en su artículo sobre la traducción que cuando no existe equivalente en la lengua meta hay que explicar el término entre paréntesis que a mí la verdad no me gusta hacer este tipo de traducción porque para mí explicar entre paréntesis se me hace algo estorboso para el lector yo prefiero hacer una explicación breve una explicación sencilla si se puede e incluso algunas pues ya se han hecho como digamos válidas esa traducción de los términos y bueno a veces se tendría que hacer notas a pie de página como en el caso del amparo pues sí porque es una figura muy muy propia del discurso jurídico mexicano y entonces pues puede ser a mí tampoco las notas a pie de página también se me hacen muy desgastantes pero bueno incluso ahora se prefiere que no se haga tanto notas a pie de página y por eso dice que la otra opción sería ponerlo como un comentario integrado en el texto pero bueno eso a veces hay que también ser muy cuidadosos y no extendernos y explicar algo que no corresponde y solamente concentrarnos en el concepto porque luego también caeríamos en hacer una traducción muy extensa que no que no es el caso porque no estamos no nos estamos apegando al original y Sacervic por su parte añade técnicas como la expansión léxica que lo vimos ahorita con los resultados que sería finding the fact que digamos es un poco de expansión que también es una digamos es una técnica de Vinaida Renet pero que ella la menciona como expansión léxica o las paráfrasis y definiciones que bueno pues también parafrasear los conceptos y hacer definiciones que tampoco es lo más adecuado pero a veces nos orilla el texto hacer esas paráfrasis y definiciones las paráfrasis también a mí deben de ser cortas no tan extensas y las definiciones pues bueno yo creo que sería la última de las opciones no definir tanto el concepto porque no nos corresponde y bueno en mi tesis también lo que y lo que yo veo para solucionar esta asimetría o esta dificultad de ciertos conceptos es y lo estudian este algunos autores o el grupo Pacte por ejemplo en España están haciendo esta investigación en donde se dice que cuando hacemos traducción en este caso yo estoy hablando de la traducción inversa se hace una reformulación del término para hacerlo un término más llano o más claro o más simple para de ahí poder hacer la traducción porque si me voy directo del original pues sería muy complicado traducirlo por ejemplo aquí visto para resolver el toca yo lo reformularía de esta forma considerando lo anterior para resolver la apelación y todavía tiene ese carácter extraño verdad porque aquí hay un gerundio y entonces ya lo puedo traducir whereas the above mentioned resolve the appeal to resolve the appeal entonces aquí ya lo puedo resolver pero desde aquí desde esa segunda opción no desde la primera porque el toca es la apelación entonces si alguien si nosotros leemos estos conceptos visto para resolver el toca pues no es para nada claro entonces en el segundo ejemplo tuvo a la parte recurrente interponiendo en tiempo y forma el presente recurso entonces yo lo reformulé la parte compareciente porque es esta la parte recurrente es la parte que comparece interpuso también quité el gerundio en tiempo y forma la presente apelación presente recurso entonces aquí ya estaría la traducción de appearing party por ejemplo siempre el compareciente es de appearing party incluso la parte recurrente se traduce así a veces ya hasta no lo sabemos que la parte recurrente es de appearing party ya no me acuerdo de esta segunda porque ya tenemos mucha práctica en este tipo de documentos por ejemplo o curso la recepción del o curso resulta claro que la recepción de la presente petición o escrito también podría ser entonces aquí ya o curso pues sé que es una petición es única dolencia refiere pues dolencia es un término de la lengua cotidiana que se utiliza aquí con con un significado digamos legal entonces por ejemplo aquí refiere como la reformulación sería como única queja refiere as the only complaint the plaintive refers entonces aquí ya sería la queja o la demanda ¿no? la demanda de la de la querellante digamos o de la demandante entonces ya se puede traducir más fácil que traducirlo como traduzco dolencia por dolencia pues en inglés no tendría sentido y en el último caso autos los autos que se dictan en una sentencia los autos que se dictan en una resolución pues significan la decisión que toma la corte no es la decisión de la corte entonces se traduce como court orders pero también si se fijan es una sola palabra un solo concepto por una explicación ¿sí? porque es las órdenes de la corte o del tribunal o del juzgado ¿no? entonces también se traduce por una expansión léxica como lo de Dice Sacerbic o Vinay Darben y bueno pues para concluir bueno se dice que la intraducibilidad casi se ha convertido en un problema central de la traducción jurídica por este tipo de problemas que les digo este en la última parte que yo les puse eso también responde al movimiento este que existe a nivel mundial de la modernización del discurso jurídico en donde ya se busca que los textos sean más llanos más claros que sean más accesibles para el ciudadano común quien no es experto en una en una especialidad como es el derecho y que es como cuando vas con el médico que te explican algo con términos muy elevados pues no el paciente tiene derecho a conocer los términos en una forma más llana en una forma más clara para que sepa qué es lo que está pasando con la persona o con la enfermedad que tiene igual pasa con el discurso jurídico pues ya es una exigencia que se redacten los textos con una con una forma más llana y más clara y bueno pues muchos teóricos en este campo aseguran que la traducción no es posible puesto que nunca serán idénticos el texto de la lengua de partida y el de la lengua de llegada sin embargo en la traducción no se aspira que sean idénticos pues no por eso yo les digo a mis alumnos que no busquen poner términos iguales porque no tienen esos conceptos no tienen los conceptos que tiene por ejemplo me preguntan a veces con la traducción del CURP y del CRIP pues también ahí se hace una explicación porque Estados Unidos no tiene un CURP y no tiene un CRIP eso es propio de la cultura mexicana o de los registros de los registros civiles entonces no hay una equivalencia y se hace una una explicación breve entonces pues lo que se busca es lograr una equivalencia funcional que se entienda lo que significa o lo que quieren decir con ese concepto y bueno en el contexto de la traducción jurídica establecer la equivalencia entre la lengua origen y la lengua meta sigue siendo una tarea difícil para los traductores porque además de ser una categoría lingüística es también conceptual dentro de las culturas del derecho que regulan los países en un proceso de intercambio de un mensaje de esta naturaleza bueno esto sería todo en cuanto a mi participación aquí hay algunas de las referencias que utilicé para mi presentación y muchas gracias muchas gracias por su atención espero que les haya gustado y que hayan aprendido además algo el día de hoy y si hay algunas cosas que quisieran compartir pues bueno estaría genial este compartirlas con ustedes muchísimas gracias doctora María Eugenia pueden pueden ver creo por qué tenemos que contar con la presencia y la participación de la doctora muchas gracias por su ponencia porque se refiere de manera muy elegante y muy elocuente a la responsabilidad que hay detrás de la tarea del del traductor o de la traductora y de la labor terminológica detrás fue como echar un pequeño vistazo a todo el andamiaje terminológico que que hay detrás de una traducción por lo cual es valiosísima su aportación en mi opinión porque pues se refiere a la a la a lo profesional que es esta labor entonces muchas felicidades doctora hay varios comentarios en los en el chat por supuesto este tema al al debatir sobre posibles equivalencias por supuesto que estimula la mente y y hay aportaciones Loreto comenta el recurso de amparo también en Chile si es que entiendo bien existe en inglés es javier corpus o es otra cosa no es que la veas corpus es como una partecita del amparo o sea no 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 equivale a totalmente a a la veas corpus porque la veas corpus es la protección del derecho del detenido pero protección en cuanto a que tiene derecho a un abogado tiene derecho a hacer llamadas pero el amparo no la figura mexicana del amparo es que no te pueden detener porque tienes una orden de amparo entonces no puedes ir a la cárcel y en el aveas corpus si estás en la cárcel pero son son este derechos que tiene el detenido ahí ya está ya está en la cárcel pero tiene derechos y las los adquiere por el aveas corpus es una parte del amparo pero no es el amparo injunction a su vez se queda corto si también por esto se prefiere que se quede el término en inglés por eso se prefiere en el original o sea y se explica lo que es la figura pero no tiene una traducción porque no equivale totalmente a lo que a lo que es el aveas corpus por ejemplo y sabe doctora en relación con lo que mencionó sobre el movimiento por un lenguaje jurídico más neutro más llano precisamente este viernes tendremos una ponencia de una traductora jurada de una traductora pública perdón de Argentina Roxana Benútolo que va a hablar sobre ese tema no se la pierda bueno alguien pregunta Manuel Andrés Domínguez pregunta es incorrecto entonces traducir secretaría como secretariat cuando mencionó la comparación con department o sea si también equivale pero en Estados Unidos se utiliza más los departments y bueno incluso por ejemplo y depende porque a veces por ejemplo en el en el pasaporte de nosotros por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores se traduce como Ministry o Foreign Affairs es Ministry ahí por ejemplo entonces más que secretaria es Ministry o Department o sea se me dice que son las más las que por las que más inclina también Javier Becerra en su diccionario en su diccionario político un ejemplo más del estudio contrastivo que exige la labor traductológica en mi experiencia yo personalmente traduzco Secretaría como Secretariat ya que Department en mi opinión se refiere a el sistema legal de Estados Unidos mientras que el texto original se refiere al mexicano y sobre todo que Ministry los Ministers al parecer son electos por voto popular no designados por por el presidente como en el sistema mexicano por lo cual no son completamente equivalentes son sí anisomorfismos aunque pues se utilizan de manera pues es a lo que me refería yo con la equivalencia funcional porque es lo que pasa con la con o sea no existe pero pues es lo que funciona no es lo que lo que se usa o lo usual allá entonces a mí pues yo sé que que Secretariat sí porque incluso hay un problema aquí también con lo del registro civil por ejemplo este en inglés existe el Bureau Vital Statistics sí equivale a registro civil y esa es la traducción de registro civil pero el registro civil en México no hace estadística entonces por eso la traducción que se prefiere es Civil Registry ¿sí? Entonces este sí sí este la traducción de Bureau Vital Statistics es registro civil pero cuando nosotros hacemos traducciones de actos de nacimiento lo ponemos como Civil Registry porque no se hace estadística en las actos de nacimiento y en las de Estados Unidos sí dice que si fue un nacimiento único que si nació en hospital que si nació este dentro de la ciudad en la casa o sea se hacen otro tipo de si hacen estadística y en México no se hace entonces por eso no no equivale ¿verdad? y este ahí también pues es que también tendremos que decidir cuál es el término más adecuado sí a lo que es México tal vez por ejemplo yo porque te digo el Ministry of Foreign Affairs así viene incluso en en el pasaporte en el pasaporte mexicano pero también para mí Ministry es como es como de otros países también porque en otros países sí son ministerios y en México no son ministerios son secretarías entonces puede ser Secretariat o Department para mí lo más adecuado son esas dos pero ya a mí me gusta usar Department yo uso Department para para que sea más simple también porque el inglés además es un idioma simple es un idioma práctico es un idioma que utiliza esos términos más claros también y más pues lo que decía Binari Dalbenero que utiliza más los al otro pues es decir no textos no términos tan técnicos como el español sí sí me alegra que se esté hablando de la pericia precisamente de los traductores de los peritos traductores justo en este día porque estamos celebrando a lo máximo este día como se dice en México no son no son enchiladas no son enchiladas sí entonces yo siempre les digo porque a veces nos dicen es que así no se traduce y luego les digo bueno dame una opción y nunca te dan una opción entonces sí está la gente muy bien para criticar a veces esos términos que son difíciles por esa misma asimetría que existe yo les preguntaba a los alumnos el otro día porque doy también una clase de terminología y les digo bueno ¿cómo traducirían ustedes tlacoyo? porque pues es una comida mexicana y porque estábamos hablando de turismo y de la traducción de las comidas de cómo traducirían no sé incluso frijoles charros o términos así y luego pues no me decían así a veces querían hacer un equivalente pero no ahí también son explicaciones de los conceptos y eso es lo que se puede hacer porque no va a haber un término en la lengua de llegada pues no Estados Unidos no tiene el término tlacoyo o sea uno que sea idéntico pues no entonces se hace una explicación y entonces ahí es cuando la gente dice es que no se traduce pero bueno entonces la dificultad está por esa simetría de los conceptos que la simetría les digo no sea solo en lo jurídico sino lo vemos en turismo lo vemos en literatura lo vemos en medicina lo vemos en otras en otras áreas y bueno pues aquí hay unas técnicas que se pueden después traspasar a otras áreas ¿no? de en relación con eso justo mañana tenemos una ponencia sobre la traducción de mexicanismos en el llano en llamas impartida por el licenciado Luis Vázquez Marroquín muy interesante no se la pierdan pero continuando con las preguntas Loreto pregunta ¿para fallo usaríamos solo order entonces? puede ser este pero fallo en que pues puede ser porque sí o cort order también si pudieras especificar tu pregunta Loreto mientras si puede compartir los datos sus datos de contacto doctora sí sí mi mi correo es eugmart 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 punto f y l de filosofía y letras f y l arroba gmail punto com ahí me pueden contactar precisamente Loreto comenta que ganas de conversar con un café con la doctora María Eugenia claro claro que sí con todo por zoom sí pues ya ahora estamos acercándonos con la tecnología bueno hay que verle las ventajas ¿no? a esta pandemia que nos ha llevado a estar así en 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 virtual en la virtualidad ¿verdad? Aranza García pregunta ¿qué estudios requieren para convertirse en un perito traductor? pues nosotros bueno nosotros tenemos la licenciatura de traducción el el tribunal solo pide esa este título pide el título pero también ahora están pidiendo certificación del idioma este piden también que tengas capacitación en el área de traducción pero no bueno ya están aquí en el norte nosotros en Nuevo León también este aplicamos un examen en la facultad que en la facultad de filosofía y letras que estamos trabajando para el tribunal aplicando esa certificación para y si aprueban esa certificación pueden ser peritos y si no la aprueban pues no no van a poder ingresar a la a la licencia de peritos pero es con la carrera de traducción porque se supone que con eso demuestras que eres experto en la materia experto en el área de traducción que trabajo tan maravilloso están haciendo en la facultad de filosofía y letras si y pues se imparten también las áreas de traducción audiovisual interpretación si tenemos un programa muy bonito pregunta Eduardo Castillo desde su postura que tan importantes es continuar con la idea de intraducibilidad en el campo de la traducción ya sea jurídica o literaria no ya no se puede o sea tenemos que resolver la traducción con estas formas o sea resolver porque no le podemos decir al cliente no pues no te puedo traducir esto porque no lo entiendo o no se puede o no existe entonces pues no se puede traducir no tenemos que encontrar todas las formas posibles yo no creo en la intraducibilidad me voy más por la equivalencia funcional es decir que me funciona en aquella lengua de llegada para que se entienda mi mensaje eso para mí yo creo que es un avance que deberíamos de lograr los traductores que no nos quedemos con ese temor de que no existe pero pues si no existe tengo que encontrar algo equivalente que funcione en la lengua de llegada y poder transmitir y poder transmitir el mensaje lo más cercano posible porque no va a ser idéntico cuando existe este tipo de problema en cuanto a la simetría de los conceptos muy bien claro Loreto especifica que preguntó sobre fallo para no hacerlo igual a autos utilizando order sí bueno a veces por ejemplo es este pues podría ser como es el resjudicata por ejemplo incluso los fallos a veces lo ponen así como resjudicata porque ya es la sentencia que se dicta ¿no? pero fíjense por ejemplo no sé este Javier Becerra lo voy a buscar en mi diccionario porque luego a veces Javier Becerra da muchos este por ejemplo es que aquí tengo mi diccionario porque como doy clases de traducción en la mañana de traducción jurídica y luego les este por ejemplo y depende porque les digo por ejemplo hay fallo en consciencia fallo este por ejemplo es lo pone él lo pone como judgment por ejemplo es que judgment es resjudicata es el judgment o final decision lo pone como primera opción final decision que es es la resjudicata no es el judgment la sentencia que se ruling también me suena que podría ser puede ser pero si te digo si también lo pone pero lo pone como tercera opción por ejemplo si habría que es como final decision es que también depende de qué fallo de qué tipo entonces si podría variar ahí en la traducción es cuestión de es el trabajo de todos los días de los traductores peritos sobre todo la comparación terminológica para hacer una traducción responsable y que si se debe de conocer porque por ejemplo en la mañana estábamos viendo que venía sección 5 párrafo o párrafo B creo que decía entonces él por ejemplo sección lo pone no fracción decía fracción 5 párrafo o inciso B entonces se traduce ahí en este caso por ejemplo sección la fracción como sección y el inciso como subsection porque sería la subsección de esa de esa sección verdad pero también se pone como paragraph depende de cómo esté redactado el texto y depende qué es lo que diga el texto verdad porque sí puede puede variar ahí también en ese sentido bueno pues para terminar doctora milagros amaya le dice felicidades ricardo salinas también ricardo salinas también dice felicidades muchas gracias muy interesante muchas gracias excelente ponencia muy ilustrativa y didáctica gracias se queda usted con nuestro agradecimiento doctora muchísimas gracias por estar con nosotros la vemos en la semana de la traducción 2021 claro vaya calendarizando claro esta semana para su siguiente ponencia y muchísimas gracias a todos los demás participantes y a todos los ponentes del día de hoy este tercer día de la semana de la traducción hoy día de san jerónimo muchísimas felicidades a todos y a todas esperamos que esta noche festejen con un traguito mínimo con sus amigos en zoom sí o con sus mascotas pero celebremos celebremos al menos hoy que que es el día de san jerónimo que es el día de san jerónimo exacto mañana mañana tendremos nuevas conferencias de nuevos y múltiples temas de la traducción y de la interpretación y de la docencia y los esperamos muy muy buenas tardes desde méxico y hasta mañana y hasta mañana mucho gusto gracias verónica gracias hasta luego gracias